Es un poco lo que sucedía con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular, que la federación transfería los fondos a los estados y los estados los usaban, o los gobiernos locales, no todos desde luego, pero muchos, para otras actividades y había mucha corrupción en la compra de medicinas. Bueno, de los que vendían medicina a los gobiernos estatales se financiaban programas como el de Mola, por eso están tan enojados. Entonces, no es únicamente una falta de recursos, sino es cómo se administran los recursos. Tiene que ver con, desde luego, la perseverancia, el profesionalismo, la administración de los fondos, la honradez, el no permitir la corrupción, la austeridad, porque sí, van a llegar recursos de la federación. Desde que estamos aquí nunca hemos dejado de entregar a ningún estado lo que por ahí les corresponde, o sea, en tiempo, incluso les hemos hasta adelantado las participaciones. Pero si llega ese dinero y hacen contratos con programas como el de Lore de Mola, que está demostrado, que estaba siendo financiado o está siendo financiado por gobiernos estatales, triangulando con empresas que le vendían medicinas o equipos a esos gobiernos y así como en este caso, en otros, pues no alcanza el presupuesto. Entonces, no tienen los elementos suficientes, no hay la formación adecuada, hay muchos municipios que no tienen policía y hay un fondo federal que se destina a la seguridad pública en los estados y en los municipios. Entonces, sí, estoy de acuerdo, hay que apoyar a las policías municipales, estatales. Y hay otro asunto también del porqué de la Guardia Nacional.